Mis tres deseos Estos son mis tres deseos para el 2022 Salud, mucha unión con mi familia y un gran año dentro de la cancha Es mucha salud para todos los mexicanos, para todas nuestras familias Mucha bendición para todos y mucha felicidad Tener felicidad, abundancia y prosperidad Tener mucha salud, tener compañía de mis seres queridos y tener mucha felicidad Hola a toda la gente, les deseo una feliz navidad y un feliz año nuevo Mi gente, les deseo muy feliz navidad y próspero año nuevo, saludos Hola, les saluda su amigo Henry Martín Y quiero desearles una feliz navidad y un próspero año nuevo